Bueno, nos quedamos en algo relacionado porque las autoridades están realizando un balance definitivo de lo que han sido estas fiestas patrias. Está hablando Carabineros, revisamos lo que dicen a esta hora. Respecto a la cantidad de casos, señalaba 614, 71 correspondieron a hurtos, 64 al delito de lesiones, 40 por infracción a la ley de drogas, 35 por infracción a la ley de control de armas, 24 por delito de amenaza, 23 por robos violentos, 14 daños, 11 por robos con fuerza, dos homicidios, uno en la quinta región en Viña del Mar y el otro en Cuyipulli, esto al interior de una fonda y el otro en el contexto de celebración de la fiesta al interior de un domicilio que finalmente terminó en homicidio en la comuna de Cuyipulli. Y 330 otros delitos o faltas, principalmente por conducción en estadounidense, conducir bajo la influencia del alcohol, infracciones de ley de seguridad privada u otros que contemplan esta cifra. 88 de estos casos fueron en la región metropolitana, 526 en regiones, y los casos donde se retiraron en fondas de mayor riego fueron 83 casos en Coquimbo y en La Pampilla, donde ustedes como sabrán hubo un gran trabajo investigativo que permitió también la recuperación, gracias a la sección de investigación policial de esa zona, la recuperación de 155 celulares. 26 en la región metropolitana en el parque O'Higgins y 25 en la comuna de Valparaíso en la subida del parque. Los registros detenidos a nivel nacional, reitero, 512, 51 en Santiago y 461 en regiones. 93 fueron por orden vigente, lo que equivale al 18%, 75 por conducir bajo la influencia del alcohol y estado de debilidad, lo que refleja el 15%, 75 en fractores de la ley 20.000, drogas, lo que refleja el 15%, 53 por lesiones, lo que refleja el 10% y 216 en otros hechos, lo que refleja el 42%. El 72% de los detenidos se concentraron mayoritariamente, 78 en la región del Bío Bío, 67 en la quinta región, 63 en la cuarta región de Coquimbo, 51 en la región metropolitana, 38 en la región del Maule, 37 en la región del Libertador Bernardo O'Higgins y 35 en Antofagasta. El perfil de los detenidos, 443 correspondió al género masculino, 94% de estos, 481 son adultos y 485 mayoritariamente, lo que equivale al 95% chilenos, solamente un 5% de extranjeros, lo que equivale a 27 personas. Los controles y fiscalizaciones a nivel nacional tuvimos un total de 28.471 controles de identidad. Yo quiero separar aquí, este control y estas cifras que estamos indicando, dice relación con el control de fondas y aproximadamente 300 metros alrededor de estas. Lo que se refiere a tránsito lo voy a indicar posteriormente. Fueron 28.471 controles de identidad, 28.503 controles vehiculares y 3.779 fiscalizaciones, tanto locales de las coles como nosotros, lo que hace un total de 60.753. Infracciones 3.737, 3.014 por ley de tránsito, 439 de alcoholes y 284 a otras infracciones como municipales, por seguridad privada y ley de control de armas. Bueno, el balance de tránsito que está comprometido desde el día viernes 13 a hoy día, a las 6 de la mañana, mayoritariamente contempla una salida de más de un millón de vehículos de la región metropolitana. Así, nuestro medio y en coordinación con los diferentes organismos estatales nos permitió efectuar un control de 223.858 a vehículos donde se practicaron 62.663 exámenes, 62.231 de narcotés y 432 de narcotés con 111 detenidos. Aquí quisiera detenerme, resaltar el trabajo en conjunto a Senda y a otros organismos que en definitiva nos permiten permanentemente dentro de esta fecha, y no tan solo en esta fecha de fin de semana, sino que permanentemente los fines de semana a largo y otros, poder trabajar en conjunto de esta forma hacer controles y prevención con la finalidad de determinar y establecer fehacientemente aquellos infractores de ley. La ruta que presentó mayor volumen, mayor carga en definitiva, fue la ruta 5 Sur con un 32.9%, pero también hacia el norte con un 18.8% y la ruta 6.8% en gran media. Los detenidos a nivel nacional fueron 678, 436 de los cuales por conducción en estado de obridad, 160 por conducir bajo la influencia del alcohol, 82 por conducir bajo los efectos de la droga, y infracciones a nivel nacional, 7.893. 6.306 asociadas a exceso de velocidad, 1.116 por no hacer uso del cinturón de seguridad, 471 por no hacer uso del sistema de retención infantil. Todas estas causas asociadas principalmente a la ocurrencia de siniestro y por cierto con fallecimiento, lo que vamos a ver más adelante conforme a la cifra que vamos a indicar. Tenemos que lamentar el fallecimiento de 61 personas a nivel nacional, donde se registra un incremento de un 64.9% al mismo periodo de comparación que fue el año 2019, donde se registraron 37 víctimas fatales. La región que presenta la mayor incidencia es la región metropolitana, y por cierto los siniestros de tránsito ocurridos a nivel nacional, 1.546, si bien es cierto son un 30% menos que la comparación del año 2019, y tenemos que lamentar por cierto la mayor cantidad de fallecidos. Así la ocurrencia ha sido mayoritaria en zona urbana, con un 76.7% y rurales un 23%. La incidencia de los accidentes o los que más se han suscitado, la prevalencia la tiene en los atorpeños con 19 casos, posteriormente las colisiones con 13, los choques con 15 y los volcamientos con 5. Los participantes de estos hechos, un 78% en 48 casos son masculinos, el 21.3% en 13 son femeninos, el 94% de estos son adultos, y 39.3% conductores, 16 pasajeros y finalmente 34.4 peatones. El total de lesionados que tenemos hasta hoy día, a las 6 de la mañana, son 1.067 lesionados, al igual que el caso anterior y como lo señalaba, tenemos un 20% menos de lesionados conforme al año 2019, pero reitero que las consecuencias son 61 fallecidos en relación al año base que es el año 2019. Bueno, pese a todos los esfuerzos, al trabajo mancomunado en conjunto de los diferentes organismos públicos, tenemos que dar cuenta de esta cifra, lamentar por cierto los fallecidos, pero hemos asumido este compromiso, nuestro general director lo ha dicho públicamente, hemos puesto el foco en la gente, en el espacio público, permanentemente con la finalidad de garantizar que la gente pudiese celebrar, festejar esta fiesta, sin perjuicio de ello tenemos que lamentar la cifra de fallecidos ya indicada. Dar el paso a la directora de Senda a quien se referirá a este tema. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, por supuesto, primero lamentar el número de fallecidos, pero también relevar la articulación y la planificación en este trabajo desde el gobierno, en el caso de Senda lo que compete que es la prevención del consumo de alcohol u otras drogas, señalar que cumplimos el 100% de los 114 operativos que teníamos planificado en conjunto con carabineros a lo largo de todo el país, señalar que esto es un 50% más de los operativos y fiscalizaciones del año 2023, también tuvo algunas características particulares, como por ejemplo la región metropolitana, teníamos turnos de 15 horas diurnos y nocturnos en los lugares de mayor accidentabilidad, pero también cerca de los lugares donde se estaba celebrando, en zonas rurales y urbanas a lo largo de todo el país. Relevar también que este programa Tolerancia Cero, que es lo que ustedes observan con nuestras ambulancias, también tiene el efecto de disuadir y permitir agilizar los procedimientos que se realizan en torno a los alcotes y narcotes, porque la toma de muestras es realizada en el mismo lugar in situ cuando alguna persona da positivo en narcotés o narcotés, como las cifras que ella dio carabineros. Señalar y destacar un dato preocupante, en este año lo que observamos que de cada tres personas que eran detectadas positivas en narcotés, dos eran por narcotés. Generalmente se habla del consumo de alcohol, que por supuesto es lo que tiene mayor prevalencia, pero también hoy día vemos con preocupación que las personas muchas veces no detectan el riesgo que significa consumir bajo los efectos de otras drogas. En el caso de los narcotés, nosotros nos permite ver si la persona está manejando bajo los efectos de la marihuana, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, y eso también es un elemento importante porque consumir bajo los efectos de ese tipo de drogas también influye, por supuesto, en la accidentabilidad y en la conducción. Y por último, señalar y reconocer que estos esfuerzos son tremendamente importantes, pero claramente no son suficientes si no asumimos una responsabilidad individual, colectiva, también en nuestro entorno, respecto a señalar que el consumo de alcohol o otras drogas es incompatible con la conducción. No solo es una decisión personal, sino que también en nuestro entorno, en nuestro entorno familiar. Esto es un cambio cultural. Entendemos que las normativas son tremendamente importantes, las fiscalizaciones y también la certeza de que se van a realizar también, pero también igualmente lo importante es este cambio cultural y de conductas que no es tan sencillo y por eso vamos a seguir nosotros reforzando, él instalando culturas saludables también para celebrar y compartir y señalar que este programa además no es solo en esta fiesta, sino que vamos a estar fiscalizando y lo estamos haciendo siempre durante todo el año, los fines de semana y durante todos los días del año en coordinación con Carabineros. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy debemos lamentar la muerte de 61 personas en siniestros de tránsito durante estos 10 días de fiestas patrias. 61 familias que no van a poder celebrar nunca más estas fiestas de la misma forma. 61 sueños que fueron truncados debido a las conductas irresponsables de conductores que mezclaron la conducción con el alcohol, mezclaron la conducción con las drogas, mezclaron la conducción con la tensión al celular y más grave todavía aún, mezclaron la conducción con los excesos de velocidad. Acá, más allá de todos los esfuerzos que hemos realizado como Estado en esta difusión de nuestra campaña, al trabajar unidos por un 18 seguro, donde partimos desde antes de la finalización de agosto trabajando con fiscalizaciones robustas en distintas zonas del país, en los terminales interurbanos, también con la difusión de nuestra campaña, con nuestro presidente, también Gabriel Boric, dándonos mensajes sobre seguridad vial. Acá el trabajo es constante y permanente y es necesario y es urgente que todos entendamos que necesitamos hacer este cambio personal, interno y cultural para poder modificar estas conductas en el tránsito. Es urgente que entendamos que debemos ser responsables al momento de movernos por nuestras vías para poder tener una seguridad vial y así trabajar todos en conjunto para que no haya más muertes en el tránsito. Nadie debe morir por siniestros de tránsito. Son causas totalmente evitables y es algo que debemos entender. Debemos modificar nuestras propias conductas y también llamar a los demás a hacer estas modificaciones. No solamente en estas fiestas patrias, sino que todos los días del año. Es un trabajo constante y nosotros no vamos a descansar hasta que lleguemos a cero. E incluso cuando lleguemos a cero vamos a seguir trabajando para que eso se mantenga. Debemos hacer este llamado cultural a trabajar todos unidos para que finalmente podamos tener una cultura vial segura en nuestro país. Gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que además muchos de ustedes también tuvieron jornadas bastante extensas durante estas fiestas patrias reportando e informando al país lo que ha estado sucediendo. Creo que lo principal es destacar la capacidad de coordinación de las distintas instituciones. Los balances son importantes, particularmente cuando son de cara a la ciudadanía, pero más importante aún es cuando el Estado demuestra una capacidad previa para avanzar y estar presente. El despliegue de nuestras policías, el despliegue de nuestros fiscalizadores de tránsito, el despliegue de nuestras ambulancias y el trabajo de funcionarios y funcionarias del Senda, de nuestros delegados y delegadas presidenciales, regionales, provinciales, a lo largo de todo el país. ¿Y para qué hablar? La presencia de nuestros carabineros, policía de investigaciones y otros funcionarios públicos que se desplegaron de forma excepcional hacen que la estrategia del mes de septiembre hubiese estado particularmente marcada por un incremento significativo de la prevención como también de la fiscalización. Creo que además, en momentos donde el presidente de la República nos pidió de forma excepcional coordinaciones previas que se iniciaron con semanas de antelación, se iniciaron en un tiempo mucho más previo a lo que se habían hecho en momentos pasados, donde se tomó una decisión de desplegar capacidades y recursos en pos de la seguridad de las personas, estas cifras hablan de ese trabajo. Es importante además relevar que cuando se suman una serie de días con salidas y entradas de personas, con movimientos excepcionales, la responsabilidad juega un rol fundamental. No hay nada más doloroso para nosotros, como gobierno y como Estado, que dar cuenta de fallecidos. Sea por la razón que sea, sea en manos de la criminalidad, sea en manos de un evento fortuito, o un accidente, pero por sobre todo cobra una relevancia excepcional cuando esas muertes y ese profundo dolor de Estado es a raíz de irresponsabilidades. Todas las autoridades del Estado, como también actores públicos, actores de las comunicaciones, periodistas, nos sumamos en los días previos para recordarle a la ciudadanía la importancia de la responsabilidad. que esa responsabilidad era fundamental particularmente mientras miles de funcionarios públicos se desplegaban a lo largo y ancho de todo el país para protegerlo, para que pudieran celebrar con seguridad. Estos 61 muertos son un dolor de Estado. Quiero relevar el trabajo que se hizo en carreteras, el trabajo en manos del Senda, de la Conacet, también con sus campañas y nuestras delegaciones, pero no fue suficiente para impedir la voluntad y la decisión de muchas personas también de conducir bajo los efectos del alcohol y los efectos de drogas. Esos más de 9.300 carabineros que de forma excepcional se desplegaron en las fiestas patrias, su acción habla con los resultados de fiscalizaciones, detenciones y todo lo que se logró prevenir. Pero al mismo tiempo, y sabemos, el Estado se tensiona de forma excepcional en estas fechas. Y junto con el resguardo y la prevención durante las fiestas patrias, nuestros servicios se mantuvieron desplegados en los lugares donde el Estado más se necesita, donde sabemos que hay una mayor presencia de armas y donde sabemos que la incidencia criminal requiere una presencia estatal mayor. Yo no quiero dejar pasar este momento de balances que por supuesto siempre está marcado por el dolor de la pérdida de vidas sin dejar de reconocer a todas y todos que se desplegaron en estos días y sacrificaron también su derecho a festejar por proteger a las personas. Creo que las discusiones públicas en un país cuando se llevan adelante con seriedad reconocen la gravedad de los problemas pero también tienen la capacidad de enmarcarlas en un aspecto que nos permite también resaltar el trabajo y el sacrificio que muchos han hecho. Con todo, creo también que es momento de relevar que la estrategia que llevamos adelante junto a Fonderos y a quienes organizaron fiestas costumbristas por medio de alertas preventivas pero también de fiscalización también genera el momento en que también como gobierno nos gustaría relevar que en términos generales quienes organizaron las fondas y las fiestas costumbristas hicieron un buen trabajo. Seleccionamos las fondas y eventos costumbristas que tenían directiva de funcionamiento o sea quienes tenían más de 300, 500 participantes hacia arriba para llevar adelante fiscalizaciones. En manos del OS10 de Carabineros junto con la Subsecretaría de Prevención del Delito se lograron hacer 93 fiscalizaciones a los eventos más grandes que ocurrían a lo largo y ancho de todo el país. 25 de ellos en la región metropolitana. Fiscalizamos 45 supervisores de seguridad, 4.061 guardias de seguridad privada que prestaban servicios y solo se cursaron 7 infracciones. Entonces también creo que en momentos de este esfuerzo nacional es importante reconocer el trabajo que se logró hacer en la organización de eventos masivos y en la responsabilidad de quienes tomaron una decisión de organizar un evento. Estamos en la transición de la nueva ley de seguridad privada donde las multas incluso podrían llegar a los 800 millones de pesos y el cese de funciones de muchas empresas pero en un país donde hay más de 2.500 empresas de seguridad privada y un universo de guardias de seguridad privada y vigilantes privados que supera casi 3 veces a carabineros de Chile esto es importante. Entonces con todo creo que en estos momentos en que se demuestra que la capacidad coordinada un Estado que planifica que se coordina que tiene una capacidad de desplegarse para proteger es un Estado presente que justamente es lo que la ciudadanía merece. Si miramos la diversidad de los hechos delictuales si miramos dónde y cómo ocurrieron creo que también se da un paso en la equidad territorial que la seguridad sea un derecho para todas y todos y no solamente una expresión de inequidad o un privilegio. Entonces reitero mi reconocimiento a todas las instituciones a nombre del gobierno por supuesto que seguiremos trabajando reforzando ahora esto no para septiembre es el mes que se abre la puerta a una serie de eventos masivos y demandas que se mezcla también con las vacaciones con fin de año navidad y esto se tensiona más hasta marzo pero creo que cuando las instituciones del Estado tienen esa capacidad y demuestran esa voluntad a trabajar en conjunto el Estado se hace presente para proteger vamos a responder dudas o consultas que ustedes tengan a todos quienes estamos acá así que quedamos muy atentos a lo que nos puedan consultar muchísimas gracias